Laura Fernández, ministra de la Presidencia, se reunió con el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, para hablar sobre los proyectos convocados durante sesiones extraordinarias donde la agenda del Congreso es manejada por el Gobierno. Se habló temas como Jornadas 4-3. Una reunión de cordialidad desde el Ministerio de la Presidencia, por supuesto que nos interesa atender puentes y por supuesto que tener una sesión de trabajo con el presidente de la Asamblea Legislativa es importante, especialmente en el periodo de sesiones extraordinarias. Con don Rodrigo Arias lo que hice fue analizar los proyectos que están en la convocatoria, compartimos prioridades del Gobierno para tratar de que se avancen algunos proyectos en el plenario y también algunos que lamentablemente están pegados en comisión, proyectos tan importantes como Jornada 4-3, por ejemplo, de lo que depende el arroz y los frijoles, de muchos costarricenses que están en industrias, en zonas francas, que están diciendo que necesitan que esa ley se apruebe para poder seguir dando empleo en Costa Rica. Y bueno, una reunión productiva es parte del quehacer del Ministerio de la Presidencia. Yo en estas semanas me he estado reuniendo con todos los jefes de fracción y siempre estoy en WhatsApp de distancia de todos los diputados y de todos los... ¿Hubo una respuesta positiva, anuencia por parte de don Rodrigo Arias o no? Sí, la respuesta de don Rodrigo Arias fue una respuesta cordial, él indicó que podemos, como hemos tenido siempre, pues relación de coordinación para los temas de tramitación de los diferentes proyectos y como le digo, fue una sesión de trabajo de coordinación para ver cómo va evolucionando la agenda de sesiones extraordinarias y las prioridades de trabajo. Cordial no significa apoyo, por ejemplo, en 4-3, no significa simplemente... Cordial puede ser amable, pero no sé precisamente que está diciéndole, sí, lo voy a apoyar en esto o mi fracción lo va a apoyar, ¿me entiende? En esos casos, don Rodrigo lo que comunicó fue que la fracción de liberación tenía divisiones internas en diferentes temas, que él tenía posición, por supuesto, en algunos temas como jornadas 4x3, pero que, pues obviamente a lo interno de la fracción es donde toman posiciones o donde tienen grupos de diputados a favor de una cosa o en contra de otra, eso sí, él me lo comentó y con toda la transparencia se lo digo. Pese a múltiples intentos, Rodrigo Arias no atendió a la prensa sobre su versión tras la reunión con la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.